Si la cooperativa agregaría el servicio de telefonía móvil, ¿usted se pasaría? Sí, si lo agrega, sí. ¿Por qué motivo? Y porque pienso que la cooperativa es una empresa responsable. ¿Actualmente qué empresa tiene? Ninguna. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Y porque confiamos en la cooperativa. ¿Actualmente qué empresa tenés? Movistar. ¿Y tenés problemas? Sí, todo el tiempo. No tenemos servicios, es fatal. El mismo problema tenemos porque los teléfonos son corporativos, así que tenemos el mismo problema. Suponemos que en el tema comunicación la cooperativa ya ha demostrado la eficiencia y suponemos que también lo va a hacer con la telefonía móvil. Además porque va a regular los precios contra las empresas que son monopólicas. Sí. ¿Por qué? Y porque es de acá. ¿Actualmente qué empresa tiene? Movistar. ¿Y tiene algún tipo de problemas con esa empresa? No, hasta ahora no. No, yo por lo menos no. Sí, el servicio de la cooperativa es bueno en todo, así que tiene un montón que ver con el hecho de la situación de casi hegemonía que están haciendo los otros medios telefónicos, digamos, hacen dumping, se acuerdan precios entre ellos y las tarifas las suben. Sí, estaría muy bueno que estuviera al servicio de la cooperativa, al servicio de la gente, sí. Claro, y me había... o sea, ni bien tuve celular, me había agregado a Movistar, pero con Movistar tuve problemas y con Claro estoy empezando a tener problemas. Entonces, viste, no hay escapatoria. Básicamente es que las tarifas se escapan, o sea, a nivel nacional están reguladas las tarifas, pero las empresas buscan maneras de evadir las normas, ¿entendés? Ese es el tema. Por eso estaría bueno que la cooperativa popular de electricidad, que es una empresa de capital popular precisamente, pudiera hacer telefonía móvil para brindarle un servicio más barato a la gente y de calidad. ¿Por qué? Porque estoy conforme con el servicio de la cooperativa. ¿Actualmente qué empresa de telefonía móvil tiene? Tengo Movistar, tengo este... sí, Movistar y Claro. ¿Y tiene algún tipo de problema? No, con Movistar no, hace muchos años que estoy. Pero si la cooperativa me da un servicio igual al de Movistar o mejor, obviamente que me pasaría. Tengo la cooperativa en otros servicios y brindan muy buenos servicios, entonces sí, lo llevaría a cabo. ¿Y actualmente qué empresa tiene? Hoy tengo Claro. ¿Y tiene algún tipo de problema? No, no, no. Salvo la conectividad, pero después todo normal.